Bienvenidos a todos, estoy muy feliz la verdad de estar aquí pues y bienvenidos al primer Aplaudo Developer Conference 2020. Mi nombre, como dijo Ricardo, es Mario Vanegas, soy desarrollador iOS en Aplaudo Studios y cualquier duda que tengan ustedes pueden escribirme a cualquiera de mis perfiles. Me van a encontrar como VanegasDev y también el código que voy a presentar en esta presentación lo voy a subir a mi repositorio en GitHub. Así que bueno, sin más, espero que todos ustedes estén listos para aprender a cómo hacer tus aplicaciones más poderosas y más atractivas implementando inteligencia artificial con este framework que Apple nos provee que está súper genial llamado CoreML. Vamos a tocar tres puntos bastante importantes en esta presentación. Primero vamos a entrar un poco en contexto de lo que es Machine Learning, luego nos vamos a familiarizar más con lo que es CoreML y luego les voy a mostrar un ejemplo práctico de cómo podemos implementar Machine Learning en nuestras aplicaciones en iOS. Sin más, por ejemplo, empezamos, ¿verdad? Últimamente es bastante común escuchar en todos lados el término Machine Learning, inteligencia artificial por todos lados. Es algo que se está volviendo súper, súper popular y bueno, pero incluso algunos ni siquiera sabemos qué es, solo sabemos que queremos ser parte de ello, pero en realidad, ¿qué es Machine Learning? Machine Learning es el estudio de algoritmos de computadora que mejoran automáticamente a través de experiencia. El Machine Learning es una aplicación de la inteligencia artificial en el que una computadora puede aprender a través de data. De hecho, Arthur Samuel describe el Machine Learning como el campo de estudio que le da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas. Esta frase me llamó mucho la atención, en especial eso que dice que le da la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas porque nosotros como desarrolladores de software estamos acostumbrados a hacer código en base a condiciones, en base a casos de uso, por ejemplo, si el usuario apreta este botón yo quiero que pase esto, si no quiero que pase otra cosa, ¿verdad? Pero recordemos que hoy en día las aplicaciones son mucho más exigentes, las aplicaciones que ahora nosotros vemos son bastante poderosas y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un clasificador de imágenes, específicamente un detector de rostros, difícilmente yo creería que es casi imposible que nosotros programemos, le digamos al computador o a nuestra aplicación que ordene pixel por pixel y que si forma un rostro que identifique que es un rostro, porque recordemos que hay diferentes tamaños de rostro, distintos colores, distintas formas, distintos ángulos y la imagen puede estar en distintas, en distintas calidades, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra el machine learning, donde en lugar de nosotros programar específicamente lo que queremos, nosotros entrenamos un modelo con una neurona al cual nosotros le damos data. En este caso, siguiendo el ejemplo del clasificador de imágenes, nosotros le estaríamos dando a nuestra neurona, le estaríamos dando imágenes de rostros, de distintos rostros, distintos ángulos, etcétera, ¿verdad? Y la neurona lo que va a aprender es a buscar patrones en las imágenes para que al final, cuando nosotros le demos otra imagen, reconozca si hay o no un rostro. Entonces el resultado de entrenar una neurona es un modelo de machine learning, que es quien nos va a hacer las predicciones ya con la data que nosotros le entreguemos, ¿verdad? Sin embargo, machine learning es algo bien curioso porque es un tema que últimamente está sonando bastante, pero no es algo nuevo. De hecho, machine learning tiene sus orígenes mucho antes de la computadora moderna. Pero ¿qué es lo que pasa? Hacer machine learning es caro para el CPU y la GPU. Entrenar un modelo es súper caro e incluso las predicciones, hacer predicciones es bastante caro. Y ahora tenemos habilidades de, bueno, ahora tenemos un poder computacional bastante alto. Entonces, por eso es que ahora es el momento perfecto para que nosotros podamos hacer machine learning. Sin, ya entrando en contexto, bueno, entremos a lo que es CoreML. CoreML, que, bueno, CoreML, Apple lo describe como un framework para integrar modelos de machine learning en tus aplicaciones. CoreML tiene muchas ventajas, demasiadas. Una de ellas es que los modelos de machine learning corren estrictamente en nuestros dispositivos. CoreML también se encarga de administrar lo que es el performance de nuestra aplicación porque, como les mencioné antes, hacer machine learning es caro. Entonces, CoreML tiene una forma bastante creativa de cómo aprovechar todas las capacidades de nuestro dispositivo. Y lo mejor de todo es que no necesitamos ser un experto en machine learning para nosotros poder integrar modelos de machine learning a nuestras aplicaciones. ¿Y esto por qué pasa? Esto es bastante interesante debido a que muchas, bueno, todas las tecnologías tienen distintos niveles de abstracción y machine learning también tiene sus niveles de abstracción. Entonces, CoreML está situado en el nivel más alto de abstracción del machine learning, que es la abstracción basada en tareas. En lugar de nosotros enfocarnos en el tipo de algoritmo, en la neurona que nosotros queremos para entrenar nuestro modelo, nosotros nos vamos a enfocar en qué tarea queremos realizar. Por ejemplo, si yo quiero realizar un clasificador de imágenes, le voy a decir a CoreML, quiero hacer un clasificador de imágenes y él va a escoger la mejor forma para entrenar nuestro modelo. Así también aplica para otros casos, ¿verdad? Como clasificación de texto, detección de objeto y muchas otras cosas más. Pero, bueno, esta es una de las grandes ventajas que tiene, pero quizás a ustedes les ha de haber llamado la atención cuando les digo que el machine learning corre en nuestro dispositivo. Si antes yo mencioné que hacer machine learning es caro. Pues, bueno, sí, machine learning, hacer machine learning es bastante caro. De hecho, por eso la mayoría de machine learning se hace en servidores privados o en servicios de la nube, así como Amazon, como Google o como Azure. Eso es a lo que nosotros llamamos cloud computing. Y es la forma más común de hacer machine learning. Y tiene bastantes ventajas, es bastante genial. Por ejemplo, que las predicciones toman lugar en el servidor. Y, pues, claro, es el servidor quien toma toda esa responsabilidad, ¿verdad? Todo el gasto del CPU corre del lado del servidor y no de nuestra aplicación. Es tan fácil como que enviamos una solicitud HTTP. Y tampoco tenemos que preocuparnos por lo que es el mantenimiento de los servidores. Sin embargo, también nosotros podemos correr machine learning desde nuestro dispositivo. Hoy en día es mucho más fácil porque ahora tenemos, bueno, ahora los teléfonos son súper poderosos y ahora ya pueden correr lo que es machine learning. Y eso es a lo que nosotros llamamos edge computing, correr machine learning del lado del dispositivo. Y tiene muchas más ventajas, en especial para nosotros como desarrolladores móviles. Como, por ejemplo, nosotros como desarrolladores móviles nos preocupamos porque las respuestas en una aplicación sean lo más rápida para el usuario. Y al no estar conectados en internet, esto reduce la latencia al hacer las predicciones directamente en el teléfono. Reduce la latencia y, por tanto, las respuestas al usuario son mucho más rápidas. Con temas de seguridad de la data de usuario. Esto también tiene una gran ventaja ya que al correr todo del lado del teléfono de nuestro dispositivo, nosotros mantenemos segura la data de usuario porque no la enviamos a internet, sino que todas las predicciones se hacen directamente en nuestro dispositivo y la data queda en el dispositivo. En ningún momento la mandamos por el internet. Y, bueno, otra gran ventaja es que cuando nosotros necesitamos hacer predicciones en tiempo real, como, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un detector de objetos en tiempo real, hacer edge computing es un approach bastante interesante y es quizás uno de los mejores approach que nosotros encontramos en este lado de Machine Learning. Pero entonces, yo le he dicho que CoreML se encarga de administrar el performance de nuestra aplicación. ¿Cómo es que CoreML es tan eficiente para correr, para hacer Machine Learning desde nuestro dispositivo? Y eso es por cómo CoreML está construido. De hecho, CoreML es una librería que está construida sobre dos librerías primitivas de Apple, como son Accelerate y Metal Performance Shader, que son librerías de bajo nivel para la administración del performance de nuestro CPU y de nuestro GPU. Y también está construida sobre una librería que es una abstracción de Accelerate y Metal llamada BNNS, que es una librería que Apple nos ha dado para implementar, correr y entrenar redes neuronales y también para hacer predicciones. Eso es una, ya el que CoreML esté construido sobre estas librerías ya es una gran ventaja. Y también otra cosa de la que aprovecha CoreML es que se aprovecha de frameworks, siempre de Apple, como Vision, Natural Language, Speech, Sound Analysis o CityKit, que son librerías específicas para hacer distintos tipos de tareas de Machine Learning. Como les dije antes, esto está enfocado en tareas. Entonces, por ejemplo, cada librería es para una tarea en específico. Por ejemplo, Vision es para hacer tareas relacionadas con Computer Vision, como detección de rostros, detección de objetos, manejo de imágenes, etc. Natural Language para clasificación de texto. Y así sucesivamente las demás librerías tienen su propósito en específico. Entonces, CoreML saca provecho de estas librerías y entonces, pues, claro, como dijeron en la presentación pasada, ¿para qué reinventar la red? Entonces, solo la aprovecha y esto libera bastante lo que es el framework de CoreML. Ya no se tiene, no tiene que volver a hacer todas estas tareas que ya están hechas, ¿verdad? Y, bueno, claro, sobre el tope tenemos nuestra aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso sería un clasificador de imágenes. Y es por eso que CoreML es bastante ligero y puede correr, puede hacer, perdón, predicciones de Machine Learning desde nuestro dispositivo. Claro que siempre tiene sus limitantes, ¿verdad? Tenemos varias limitantes, no podemos correr todo tipo de modelos de Machine Learning porque algunos requieren demasiado, demasiado proceso de cómputo, ¿verdad? Pero, sin embargo, aún así nosotros podemos hacer, podemos hacer distintas aplicaciones bastante geniales con este framework. Pero ahora, ya que ya sabemos cómo CoreML está construido, ya sabemos qué es Machine Learning, entonces ahora se preguntarán, ¿cómo nosotros podemos integrar un modelo de Machine Learning dentro de nuestra aplicación? Y para eso tenemos tres formas. La primera es que nosotros ocupemos modelos ya entrenados. Es bastante importante tener en mente que estos modelos deben estar en formato CoreML para que los podamos integrar a nuestras aplicaciones de iOS. Entonces, otra forma es convertir un modelo existente en otra librería, ya sea Keras, TensorFlow o PyTorch, las convirtamos a un formato CoreML. Puede que sea el caso de que nosotros hemos encontrado un modelo bastante, que nos es bastante útil, pero que está solo entrenada en TensorFlow, por decir algo. Entonces nosotros podemos convertirlo a formato CoreML. Y la siguiente forma es que nosotros entrenemos nuestro propio modelo. Como les decía, ¿verdad? Si nosotros queremos implementar un modelo ya entrenado, pues, ¿dónde los podemos buscar? Apple nos provee demasiados modelos para diferentes tipos de tareas. Nos vamos a la página de Machine Learning de Apple y ellos ya tienen modelos ya entrenados para hacer distintas tareas y nosotros podemos obtenerlos de ahí. También nosotros podemos buscar zoológicos de modelos, les llaman, que son repositorios en GitHub de personas que se han esforzado por hacer una recopilación de modelos de Machine Learning ya entrenados y allí pueden encontrar modelos en formato CoreML. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos convertir un modelo ya existente? Como les decía antes, si encontramos un modelo que nos es útil, pero solo está en TensorFlow, por ejemplo. ¿Cómo lo convertimos a un formato CoreML? Pues, para eso, nosotros nos apoyamos de una herramienta que nos provee Apple llamada las CoreML Tools, que es un paquete en Python que con un par de líneas de código nosotros podemos convertir un modelo entrenado en otra librería a un formato CoreML. Cabe recalcar que no todos los modelos son soportados, como les digo, hay algunos modelos que no se pueden correr por CoreML, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre con las CoreML Tools tenemos que hacer un par de ajustes, ¿verdad? Pero siempre podemos convertirlo a un formato CoreML e integrarlo a nuestras aplicaciones. Pero ahora, ¿qué pasa si de verdad no encontramos nada que cumpla con nuestras necesidades, con nuestros requerimientos? Entonces, nosotros podemos entrenar nuestro propio modelo desde nuestra computadora. Y para esto tenemos dos herramientas. Tenemos CreateML y TuttiCreate. ¿Cuáles son las diferencias de estas dos herramientas? Bueno, cabe recalcar que ambas son soportadas por Apple. Pero, sin embargo, cada una tiene un par de diferencias. Por ejemplo, que CreateML solo corre en dispositivos Mac y es un proyecto cerrado. Es solo soportado por Apple. Aparte de que su código base es Swift. Y CreateML, pues, él ya... Nosotros no tenemos mucho control como en el output que nosotros deseamos de nuestro modelo, sino que él nos da el output que él cree recomendable para nosotros. Por otro lado, tenemos TuttiCreate, que también es una herramienta de Apple. Solo que esta es open source. Y está escrita en Python, lo que lo hace multiplataforma. Nosotros también... Este nos ofrece también que, como les decía, está escrito en Python. Y también tenemos un poco más de control en la salida de lo que nosotros esperamos de nuestro modelo. Sin embargo, ambas lo que comparten es que siempre siguen la misma abstracción de CoreML, que son basadas en tareas. Nosotros les decimos qué tarea queremos que realice y él nos va a dar el mejor approach para entrenar nuestro modelo. Y nosotros solo nos encargamos de proveerle la data. Pero, muchos se han de estar preguntando si hacer Machine Learning es súper caro, predecir un modelo es súper caro, y entrenarlo es más caro. ¿Cómo es que podemos nosotros entrenar desde nuestros ordenadores un modelo de Machine Learning? Muchos se preguntarán, ¿verdad? Y esto es por distintas técnicas que usan estas dos herramientas, como les mencionaba antes. Una de ellas es que ellos nos escogen el mejor algoritmo para entrenar nuestros modelos. Y en el caso de hacer entrenamientos en los que necesitemos hacer Deep Learning, por ejemplo, ocupan una técnica llamada Transfer Learning. ¿En qué se basa esta técnica? Pues se basa en tomar un modelo ya entrenado, que cumpla con las necesidades que nosotros tengamos, pero que pueda que la salida de este modelo sea diferente a lo que nosotros queremos. Entonces, lo que hace Transfer Learning es que toma la parte útil de ese modelo y la adapta a lo que nosotros esperamos en base a la data que nosotros le demos. Hacer Transfer Learning tiene demasiadas ventajas, como por ejemplo, una de ellas es que nos reducen el dataset que nosotros le entregamos a la herramienta para que entrene nuestro modelo. Hacer Machine Learning, todo se basa en lo que es data, ¿verdad? Las predicciones de nuestro modelo serán tan buenas como lo sea nuestra data. Y para entrenar un modelo de Machine Learning, necesitamos, por ejemplo, en el caso de un clasificador de imágenes, necesitamos cientos, miles de imágenes, ¿verdad? Demasiado. Sin embargo, al hacer Transfer Learning, nosotros ya reducimos el tamaño de nuestro dataset, ya lo podemos hacer con menos imágenes. Claro, mientras más data le demos, mejores serán las predicciones de nuestro modelo. Lo otro es que hacer Transfer Learning nos ayuda a que, como les dije antes, tenemos un modelo que ya hace lo que queremos, pero no nos da el output esperado. Entonces, esto nos ajusta el output a lo que nosotros queremos en base a nuestra data. También reduce bastante el tiempo de entrenamiento y es mucho más barato para el CPU y la GPU. Solo que hay algo bastante importante a la hora de hablar de Transfer Learning con estas herramientas que acabamos de ver, de Create the Mail y TuttiCreate, y es que nosotros no podemos elegir el modelo sobre el cual queremos entrenar, sino que la herramienta ya tiene modelos que ya han sido entrenados por Apple con dataset gigantes para hacer tareas bastante genéricas. Entonces, estas herramientas lo que hacen es que entrenan sobre esos modelos. Y aquí tenemos otra diferencia en lo que sería usar Create the Mail y TuttiCreate, y es que Create the Mail entrena sobre un solo tipo de modelo, ¿verdad? para cada tarea. Y en cambio, Create the Mail tiene un poco más de variedad de modelos, y nosotros podemos elegir entre esos modelos, pero no podemos agregar uno que nosotros queramos, ¿verdad? Sino que tenemos que utilizar los que ya nos dan esas herramientas, sin embargo, son bastante útiles y podemos hacer grandes cosas con eso. Y, bueno, sin más, esto fue una pequeña introducción, pero muchos se han de quedar como, y bueno, pero yo quisiera ver el código, yo quiero ver cómo lo aplicas. Entonces, bueno, les voy a demostrar con un ejemplo en código de cómo hacer o cómo integrar Machine Learning a nuestra aplicación. Y para eso, bueno, no sé si ven la imagen donde para muchos se les hará familiar, esta es una escena de una serie que a mí me gusta bastante, que se llama Silicon Valley. Si no la han visto, se la recomiendo, es bastante buena. Sin embargo, el punto es que hay un episodio que a mí me llama bastante la atención, y es bien divertido porque ellos quieren hacer una aplicación que reconozca imágenes de comida. Y, bueno, entonces uno de ellos dice, bueno, voy a ser el clasificador de imágenes. Y ya cuando llegue el gran día de presentar la aplicación, prueban primero, ¿verdad?, tomándole una foto a un hot dog. Y, en efecto, la aplicación les dice que es un hot dog. Pero cuando prueban en otro tipo de comida, les dice que no es un hot dog, en lugar de decirles el nombre de la comida. Entonces, hacer este ejemplo me pareció bastante interesante, bastante gracioso. Y, pues bueno, sin más, vamos al código, vamos a recrear esta aplicación de esta escena. Bueno, para esto yo ya tengo seteado un proyecto en Xcode. Si ven bien, ya tengo el layout de lo que es la aplicación. Y el layout es bastante simple. Solo tenemos un image view, donde nosotros tendremos la imagen que hemos capturado con la cámara. Un botón para lanzar la cámara, para que nosotros podamos tomar una foto. Y tenemos dos labels, uno que dice hot dog y uno que dice no hot dog. Entonces nosotros vamos a mostrar, si es un hot dog lo que nuestro modelo detecta, vamos a mostrar que es un hot dog. Si no, vamos a mostrar que no es un hot dog. Para esto, por cuestiones de tiempo, no voy a entrenar mi modelo. Sin embargo, voy a ocupar un modelo ya entrenado, llamado SqueezeNet. Y este lo pueden encontrar en la página de Apple. Este modelo es un modelo de reconocimiento de imágenes. Y si no me equivoco, anda alrededor de mil tipos de objetos que este modelo puede clasificar. Incluyendo lo que es un hot dog. Entonces, bueno, así es como se ve un modelo en formato Core ML. Si ven bien, tiene la extensión ML Model. Y como nosotros lo integramos, pues tomamos el modelo y lo agregamos a nuestro proyecto. Y le decimos que lo agregue al target del proyecto, que cree las referencias de los folders y que copie el modelo hacia el proyecto. Entonces, bueno, como ven, aquí ya tenemos nuestro modelo en nuestro proyecto. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Si nosotros damos clic en nuestro modelo. Esperamos a que cargue un ratito. Cuando nosotros damos clic en nuestro modelo, vamos a poder ver el detalle del modelo. Sin embargo, ahorita Xcode está un poco ocupado lo que es creando las clases para que nosotros podamos utilizar en nuestro modelo. Como vemos aquí, pues podemos ver la descripción de nuestro modelo. Nos da la descripción, el autor, el tipo de licencia. Nos dice los tipos de clases que este modelo puede predecir. Como ven, son 997 clases. Estaba cerca. Y nos muestra ejemplos de cómo son las predicciones, ¿verdad? Por ejemplo, un rayo, una gallina, una casa, etcétera, ¿verdad? Nos dice qué tipo de modelo es. Es una neurona convolucional. Y tenemos esta herramienta que dice Preview, que es para que nosotros podamos hacer drag and drop de imágenes que nosotros creamos para probar nuestro modelo. Y, bueno, nos da cuáles son los tipos de objetos que tenemos, los inputs, los outputs, y utilities para que nosotros podamos encriptar nuestros modelos, etcétera. Entonces, si ven bien, aquí Xcode nos ha creado una clase. Y si nosotros le damos clic, la podemos ver donde tenemos tres clases que Xcode nos ha creado. Tenemos el input de nuestro modelo, el output de nuestro modelo, y la clase que se va a encargar como tal de hacer las predicciones. Es bastante importante que cuando nosotros agreguemos un modelo de CoreML a nuestra aplicación, nos familiaricemos bastante con este código. En este caso, no será necesario, ya que nos apoyaremos al hacer una tarea que requiere Computer Vision. Nos apoyaremos del framework de Apple llamado Vision. Y a Vision, ya por dentro, él reconoce todos estos objetos y cuáles son los inputs que espera nuestro modelo. Sin embargo, hay ocasiones en que nosotros queremos hacer tareas un poco más custom. Entonces, nosotros ya tenemos que trabajar con CoreML directamente. Y tenemos que familiarizarnos bastante con lo que son estas clases. Sin más, pues, vamos al código, ¿verdad? Bueno, antes que nada, explicar unas herramientas que tenemos para hacer este ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un extension de CA Image Property Orientation. Que esto es lo que va a hacer este extension. Es que independientemente si nosotros tomamos una foto del lado o boca abajo, siempre nos va a poner la imagen viendo para arriba. Esto es bastante importante que tengamos en cuenta. Ya que el modelo va a hacer predicciones dependiendo la data que nosotros le hayamos dado. Entonces, si nuestro modelo fue entrenado con imágenes viendo para arriba, entonces nosotros tenemos que darle imágenes que estén viendo para arriba. Porque si no, la predicción puede salir errónea. Entonces, con esta extensión, eso es lo que nosotros nos vamos a encargar, de que la imagen siempre esté viendo para arriba. Pero aquí, pues, tengo unos pequeños extensions para los íconos de la aplicación. Y sin más, bueno, vámonos al View Controller de nuestra aplicación. Ahora, antes que nada, es importante que nosotros nos familiaricemos con el flujo de trabajo de los distintos frameworks. Como por ejemplo, Vision. Si nosotros queremos trabajar con Vision, necesitamos tener en cuenta de que hay que hacer un request y hay que hacer un handler para ese request. Cuando nosotros queremos trabajar con imágenes. Entonces, por eso nosotros necesitamos un tipo de dato que se llama Vision Request. Sin embargo, como ahora nosotros vamos a trabajar con un modelo CoreML, necesitamos que ese request sea un request Vision CoreML. Y, pues, para eso vamos a crear nuestro request. Lo he seteado como Lazy para que el request no se cree al nomás nosotros entrar a la aplicación y no esté ocupando memoria, sino que se cree cuando nosotros lo necesitemos. Y le he puesto Classification Request y, como ven, es un tipo de dato VN CoreML Request. Entonces, para nosotros instanciar un request Vision CoreML, necesitamos primero instanciar la clase que se va a encargar de manejar las predicciones de nuestro modelo, llamada SpiceNet. Y luego necesitamos setear un modelo que pueda leerlo Vision, que en este caso es de tipo de dato VN CoreML Model. Y el input de este tipo de dato es un modelo de CoreML. Entonces, nosotros le vamos a pasar nuestro modelo de CoreML. Ya vamos a la clase que se encarga de hacer las predicciones. Y le decimos que nos entregue el modelo de CoreML. Luego tenemos que crear el request. Y esto nos pide dos cosas. Nos pide el modelo de Vision CoreML. Y nos pide un completion handler. Ese completion handler es donde nosotros vamos a recibir la predicción y donde nosotros vamos a decidir qué hacer con esta predicción. Entonces, le entregamos nuestro Vision Model. Y para un handler, yo tengo aquí una función que se llama Classification Handler, que, como ven, recibe un request de Vision y un error, que es lo que nos retorna el Vision Request. Entonces, nosotros se lo pasamos. Algo muy importante es que el tamaño lo es todo en nuestros modelos. Mientras más grande sea el tamaño de nuestros modelos, más consumo de energía el hará. Entonces, este modelo, si nosotros le entregáramos imágenes súper grandes, por ejemplo, una foto de un iPhone es bastante grande. Entonces, si nosotros se lo entregamos así, tendríamos que haberla entrenado con imágenes de un tamaño similar y eso lo hace bastante pesado, ¿verdad? Entonces, este modelo fue entrenado con imágenes del tamaño de 227 por 227 pixeles. Entonces, nosotros tenemos que darle imágenes de ese tamaño porque ese es el input que él espera. ¿Y cómo hacemos nosotros para redimensionar las imágenes? Ya que nuestro dispositivo va a tomar una foto a gran resolución. Entonces, es aquí donde Vision nos ayuda. Si bien, bien, llamamos al request de Vision y le decimos que nos corte y nos escale nuestras imágenes y le decimos que lo haga justo al centro. Entonces, Vision se encargará de cortar nuestra imagen y centrarla a un tamaño de 227 por 227 pixeles. Si no nos apoyáramos de Framework como Vision, esto lo tendríamos que hacer nosotros manualmente. Y de hecho, se puede hacer manualmente, pero ya que tenemos Framework como Vision, pues nos apoyaremos de eso. A la hora de crear el request lo hemos grapeado en un doCatch porque esto puede arrojarnos un error en caso de que el modelo esté corrupto. Entonces, nosotros tenemos que hacer el manejo de los errores. Entonces, en este caso yo imprimiré si hay algún error, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué pasa ya cuando hacemos nuestro request? Tenemos que manejar la respuesta, ¿verdad? Entonces, para eso nos vamos a nuestro classification. Handler a la función que se encarga de recibir la respuesta. En primer lugar, tenemos que despachar el request en el hilo main porque actualizaremos el UI. Y como las proyecciones pueden tomar un par de momentos, las proyecciones se tienen que despachar en un hilo secundario. Entonces, al recibirlas, nosotros la tenemos que enviar a un hilo main. Verifico que no hay algún error. Y me aseguro también de que los resultados no vengan vacíos porque eso puede ser otra cosa que pase. Que los resultados de la predicción vengan vacíos, no tenga data. Y para eso nosotros hacemos un garlet para asegurarnos de que no vengan nulos los resultados. Y también hacemos un casting a un tipo de objeto llamado VN Classification Observation, que es un tipo de dato que nos ofrece Vision también, que toma un output de un modelo que hace clasificación de imágenes. Y algo importante de este tipo de datos es que también nos ordena de mayor a menor lo que es el modelo con mayor predicción. Porque esto es algo que hay que tener bien en cuenta. El modelo nos va a retornar todas las clases que él puede predecir y nos va a retornar un porcentaje de qué tan probable es que sea ese objeto. Pero nos lo va a devolver desordenado. Entonces este modelo nos ordena de mayor a menor el objeto con mayor posibilidad de ser el que el modelo haya predecido. ¿Y qué pasa? Bueno, después de nosotros haber asegurado de que vengan resultados, nosotros tenemos que tomar el objeto que haya predecido nuestro modelo. Entonces, para eso voy a setear una variable llamada ObjectNames, como vimos anteriormente en nuestro modelo. A la hora de recibir el output, nosotros recibimos diferentes tipos de nombre, ¿verdad? Para un objeto y ya están separados por coma. Entonces, como ven aquí, por ejemplo, este puede ser, perdón, este puede ser un, un, sorry, este puede ser una ostra o puede ser un, un Camelus que sinceramente no sé qué es, pero bueno, el punto es que vienen separados por coma. Entonces, yo lo que quiero hacer es separar ese string que recibo y lo voy a meter en un array y voy a tomar el primer, el primer nombre que nuestro modelo nos retorne. En este caso yo le pregunto, si el primer objeto de los ObjectMames es un HawkDoc, entonces yo quiero que me muestre el label de es HawkDoc y le pongo una pequeña animación. Si no es un HawkDoc, entonces que te muestre un HawkDoc. Aquí estamos haciendo un poco más tonto nuestra aplicación de Machine Learning, ¿verdad? Porque podemos hacer muchas cosas más, ¿verdad? Pero por fines educativos, pues, me pareció gracioso hacer, hacer esto. Entonces, aquí es donde nosotros recibiremos nuestro request y mostraremos si algo es un HawkDoc o no es un HawkDoc. Pero nos hemos saltado un paso. ¿En qué momento vamos a hacer nosotros nuestro request? Para eso nosotros aquí tenemos un action que se va a llamar cuando nosotros presionemos el botón de la cámara. Entonces nosotros mandamos a llamar a esta función que se llama Present Photo Picker y le decimos que la foto que vaya a escoger sea la de la cámara. Y aquí nosotros mandamos a llamar a un UI Image Speaker Controller, tomamos la foto y cuando retorne, ya cuando retorne, la recibimos en el delegate del UI Image Speaker. Cuando nosotros hemos finalizado de tomar una imagen, primero vamos a tomar la imagen original, la que ha sido tomada. Y la vamos a setear como un tipo de dato llamado UI Image. Para que la podamos mostrar al usuario en nuestro Image View. Porque nuestro Image View, eso es lo que recibe, una imagen de tipo UI Image. Vamos a hacer dismiss de la cámara para que el usuario pueda ver nuestra interfaz. Y vamos a llamar a esta función que se llama Classify, donde vamos a clasificar la imagen y vamos a predecir qué es. Para eso nosotros tenemos que convertir nuestra imagen en un tipo de dato llamado CI Image. Porque CoreML solo recibe esos tipos de datos, CI Image o CG Image. No recibe tipos de datos UI Image. Sin embargo, nosotros lo necesitamos para mostrarlo al usuario. Aquí hacemos uso del extension que nosotros hemos hecho para orientar la imagen y enviarla del lado vertical. Y luego, nosotros tenemos que hacer el perform de nuestro request. Que para eso, como les dije antes, nosotros al hacer un request, eso puede tomar un tiempo. Entonces nosotros tenemos que despachar el request en un hilo secundario. En este caso lo voy a mandar al UserInitiated. Tenemos que crear un handler de un image request. ¿Esto qué es lo que nos va a manejar? Primero, la imagen que nosotros tenemos, ¿verdad? Nos va a hacer el handling de nuestra imagen, que en este caso es un CI Image. Y nos pide la orientación de esa imagen. Entonces para eso nosotros le mandamos la variable que tenemos aquí de orientation. Que es lo que se encarga de poner nuestra imagen en vertical. Luego, en un do-catch, porque esto puede fallar, vamos a hacer el perform de nuestro request. Si ven bien, esto recibe un arreglo de un tipo de dato llamado vision request. Y eso es porque nosotros podemos hacer múltiples requests. En este caso solo haré uno, que es el de nuestro classification request. Entonces le digo, le digo al handler que me haga perform de nuestro classification request. ¿Por qué podemos hacer bastantes requests? Pues por muchas, por muchas... Perdón, me faltó el self, porque está dentro de un closure. Pero bueno, continuando, ¿por qué podemos hacer múltiples requests? Lo podríamos utilizar en el caso de que nosotros queramos hacer un detector de objetos y que nos clasifique qué objeto es, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tendríamos que hacer un request para que nos detecte cuántos objetos hay. Y otro request para que lo clasifique, ¿verdad? Pero en este caso, como solo necesitamos el de clasificación, solo voy a enviar el classification request. Y bueno, aquí está nuestro código, no nos ha quebrado, solo un pequeño warning por una actualización que hubo ayer de Apple. Entonces CoreML se ha actualizado también, pero eso no nos afectará ahorita. Así que sin más, pues, corramos nuestro clasificador de hot dog o no hot dog. Entonces aquí tengo ya una imagen de un hot dog. Y también de una pizza, haciendo referencia al episodio, ¿verdad? Que es con los objetos que los prueban. Entonces primero, espero que compile. Es importante resaltar los diferentes usos que nosotros le podemos dar a CoreML. Mientras, digamos, como les dije antes, ¿verdad? CoreML tiene bastantes limitantes, sin embargo puede servirnos para muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, CoreML se ocupa bastante en lo que es ARKit para hacer realidad aumentada. Y, por ejemplo, ayer hablábamos con un compañero, ¿verdad? En un caso que lo ocupan y es que había un juego, creo, que detectaba el robot de Star Wars BB-8. Pero tú lo podías mover con un gesto de un puño. Entonces, ¿cómo es que un modelo, cómo es que el ARKit reconoce que es un puño? Usando CoreML. Entonces, eso es, claro, ¿verdad? Una de las muchas posibles utilidades que podemos darle a CoreML. Y, bueno, pues, ahorita ya cargó nuestra aplicación. Solo esperamos a que nuestro dispositivo la corra. Y, bueno, está corriendo. Bueno, aquí tenemos ya nuestra aplicación. Bueno, ahorita tenemos una pantalla en negro, ¿verdad? Y solo tenemos el botón de la cámara. Entonces, nosotros vamos a tomar la foto. En este caso del hot dog. Mandamos la foto, usamos la foto y ¡Voilá! Es un hot dog. Ahora probemos con pizza. Probamos y... Como les mencionaba, esto tarda un poquito en hacer las predicciones, ¿verdad? Por eso es que es importante que nosotros despachemos en un hilo secundario. Porque, bueno, si ven bien, si no lo hiciera, no pudiéramos ver la imagen del spinner cargando. Entonces, ahorita está tardando un poco en hacer la inferencia. Pero, bueno, al fin la hizo y en efecto no es un hot dog. Probemos con otra imagen de otro hot dog. Tal vez con un hot dog animado. A ver qué tanto lo reconoce, ¿verdad? El hot dog está a la mitad. Entonces, no es un hot dog. No ha reconocido el hot dog. Y, bueno, así podemos probar con distintas imágenes. Este sí lo reconoció. Bueno, habrán visto que no reconoció el otro hot dog y este sí. ¿Por qué pasa esto? Pues, esto pasa por muchas cosas. Primero, por... Pueda que no le hayamos dado suficiente data de diferentes tipos de hot dog. Pueda que también la imagen... En la imagen haya reconocido otras cosas, ¿verdad? Como, por ejemplo, no sé, tal vez los bordes de la imagen de Windows. No sé, porque también eso me pasaba cuando yo estaba tratando de hacer las inferencias. A veces me decía que detectaba una pantalla de computadora. Y es porque probablemente el modelo reconocía la pantalla de la computadora. Entonces, para evitar esto, tenemos que saber nosotros segmentar nuestra data. Y también tener en cuenta de que este es un clasificador de imágenes, no es un detector de objetos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos un hot dog y una pizza en una sola foto, nuestro clasificador de imágenes, al no ser un detector de objetos, no va a saber que eso es un hot dog y una pizza, sino que va a tratar de predecir qué es lo que hay en la imagen y va a mostrarnos lo que él más crea conveniente. Y, bueno, aquí es donde nosotros también podríamos aplicar distintos tipos de requests, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos entrenado un modelo para detección de objetos, podríamos hacer un request que, como les decía antes, ¿verdad? Que uno que haga la detección de cuántos objetos hay y otro que nos diga qué es ese objeto que el modelo anterior ha predecido. Entonces, bueno, ¿de dónde nos vamos aquí? Que aquí en adelante, pues, hay mucho más de qué hablar, ¿verdad? CoreML es un tema bastante extenso, de hecho, yo traté de cubrir quizás lo más importante y hacer un ejemplo como algo sencillo, pues, de hecho, hacer un clasificador de imágenes en CoreML es como hacer un hola mundo en cualquier otro lenguaje. Pero podemos hacer muchas cosas más, de hecho, también hablar de CoreML Tools, hablar de TuttiCreate, de CreateML, de todas esas cosas, son temas bastante extensos, la verdad. Y, bueno, yo les recomiendo que se apoyen mucho de la documentación de Apple. La documentación de Apple es bastante buena con esto de esta herramienta llamada CoreML. También pueden ver los videos de la WWDC desde el año 2011 en adelante, donde fue introducido CoreML, y pueden ver las distintas aplicaciones y distintas mejoras que ha tenido a través de los años. Y, bueno, ahorita un libro que también que yo estoy leyendo, justo ahorita que me ha ayudado bastante en este tema de lo que es CoreML, es un libro de... que se llama CoreML by Tutorials, de Ray Wenderlich. Es de Pagas, sí, pero también pueden encontrar siempre en ese blog, pueden encontrar distintos tutoriales relacionados a CoreML. Y, pues, bueno, espero que les haya gustado mucho esta presentación. Yo voy a subir este código en mi GitHub. Como les dije antes, me pueden encontrar como VanegasDev. En mi GitHub yo voy a subir este código. Y también en mis redes sociales pueden buscarme en Instagram, que es la que más estoy ocupando. Y si tienen alguna duda relacionada con CoreML o con iOS, si yo les puedo ayudar, para mí será un gusto, la verdad. Entonces, bueno, no sé si de momento alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Y, bueno, si no, pues, para mientras solo les muestro mi perfil, donde estará mi repositorio. Y, bueno, ahorita está privado en un par de horas. Solo agrego el Redmi y lo haré público. Ustedes pueden ver en mis commits, yo lo he hecho algo bastante granular, pero que ustedes vayan viendo el proceso que yo he llevado para construir esta aplicación. Bueno, aquí dice René Francisco Calderón, ¿cuánto tiempo toma entrenarlo para reconocer HotDoc? Fíjate que todo depende de tu dataset. Mientras más imágenes vos tengas, más se va a tardar en entrenar tu modelo. Sin embargo, el proceso de entrenamiento puede tardar de unos minutos a unas horas con las herramientas que he mencionado. Quizás la parte más complicada, la que más tiempo lleva, es nosotros buscar las imágenes, porque tenemos que buscar distintos tipos de imágenes, que se vean bien, que se vean mal, de distintos tipos de ángulos. Y no solo tenemos que mostrarle imágenes de HotDocs, porque si no, siempre va a reconocer un HotDoc, aunque algo no sea un HotDoc. Por ejemplo, si algo tiene, si el modelo detecta un teléfono, pero por alguna casualidad lo ve similar a un HotDoc, te va a decir que es un HotDoc y te puede dar falsas predicciones. Entonces, tenemos que entrenarlo con distintos tipos de imágenes también, no solo con HotDocs. Espero haber respondido tu pregunta, René. Un gusto. Qué buena referencia. ¿En qué tipo de apps o webs es bueno aplicar Machine Learning y en cuáles no? Pues fíjate que ahí depende. La verdad, Machine Learning se puede aplicar en distintas áreas, ¿verdad? Quizás yo estaba viendo hace unos días una quizás, una respuesta a esa pregunta, y es que, de hecho fue en el libro que estoy leyendo, que te decía, si vos no podés crear el algoritmo para una cierta aplicación, es mejor entrenar un modelo que haga el algoritmo por vos. Por ejemplo, puedes ocuparlo, digamos, en el área médica se utiliza bastante. Por ejemplo, los clasificadores de imágenes se utilizan bastante para, por ejemplo, alguna imagen de una radiografía o algo. Esos tipos de exámenes te puede decir si tenés cáncer o no, pues. O en el caso de, como te mencionaba, ¿verdad? De realidad aumentada. Si querés hacer tu aplicación algo interactiva, puedes aplicar Machine Learning, ¿verdad? Quizás todo depende en qué tan complicado es lo que vos querés hacer, ¿verdad? De si el Machine Learning es un buen approach para realizar esto o no. Recordemos que esto lleva tiempo, bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, es de considerar si vale la pena o no implementar Machine Learning. Increíble, hola, negra. Buenísima presentación. Gracias, Oscar. Robert Ávila. ¿En Android no hay alguna herramienta parecida con ML? Fíjate que no estoy muy familiarizado con Android. Sin embargo, uno de nuestros compañeros hace unos días nos mostraba una herramienta de Firebase. No recuerdo si estaba llamada ML Kit. Te mentiría, pero sí hay herramientas para hacer Machine Learning en Android. Oscar Cordero. ¿Qué tan difícil sería conseguir un dataset de comida no tan común como un hot dog? Por ejemplo, una pupusa. La verdad, está bien difícil. Tendrías que buscar, de hecho, podrías buscar en los datasets de Google. Google tiene una gran variedad de datasets. Probablemente tenga una pupusa y si no, pues, creo que sería a ti a quien te tocaría recolectar toda esa data, Oscar. Y, pues, bueno, muchas gracias por asistir a mi presentación. Espero les haya gustado. Espero les haya llamado la atención, les haya llamado bastante la atención este tema de Machine Learning en iOS. Y, pues, los espero en mis redes sociales si tienen alguna duda. ¡Nos vemos!